El censo, mis queridos amigos, el censo, el censo está teniendo muchísimos cuestionamientos, demasiados cuestionamientos, el censo está pasando por un asunto muy complicado, yo estoy seguro que esto se le va a regresar al presidente de la república como una avalancha negliente, no es posible un censo de esta magnitud, no, hoy no hay karaoke por si acaso, cuando hay karaoke yo les aviso, hoy no hay karaoke, estamos ahorita con Iván ya enfocados en el show del próximo sábado, mis queridos amigos, mis queridos amigos, el censo está en el ojo del huracán, se le va a venir una avalancha de situaciones y críticas al señor por la forma que están haciendo, no hay una regla, no hay una campaña, yo personalmente no accedí a entregar mi cédula, me parece que no era lo correcto, la cédula cuando iban a hacer el censo, cuando iban a hacer el censo digital o virtual, bueno lo comprendía, dije bueno está bien, piden la cédula, pero luego llegaron acá y pedían la cédula y estaba ocupado, estaban otras cosas, yo no puedo atender, discúlpeme, yo no puedo y no le voy a dar mi cédula, para qué quiere mi cédula, pregúnte lo que tenga que preguntar y no le voy a dar la cédula. Saludos para Gabriel Naran, vamos Messi, jugador, jugador, que le vaya bien a Messi. Les cuento las irregularidades con el tema del censo. Aproximadamente el 70% de viviendas ya han sido censadas en el Ecuador conforme se acerca el fin del proceso, se expone se exponen los reclamos de quienes han tenido problemas para llenar los formularios. El INEC le hace frente a los reclamos de ciudadanos sobre el censo de población y vivienda cuando quedan 11 días para que el 18 de diciembre termine este proceso. ¿Va a terminar un censo sin pena ni gloria? Se recogieron varios casos de ciudadanos, en estos se resumen los reclamos. El censista debía llegar un día específico a la casa, pero no cumplió la planificación. Aparece en la página web, las viviendas aledañas ya han sido censadas. Durante la visita el censista no encontró a nadie en el domicilio y se marcó sin dejar la notificación, con el nombre y el número de celular como exige el protocolo para agendar una nueva cita. El censista llegó al domicilio, pero al no hallar a sus residentes dejó el papel de la vivienda censada. Pero es que, por supuesto, pues, ¿qué esperanza que la gente va a esperar? Ay, no, hoy no voy a salir porque hoy llegan los censistas. Hoy voy a esperar que lleguen los censistas. No, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué les ocurre? No. No, eso no va a pasar. Estas quejas se basan en procesos presenciales que han contado incluso con la presencia de observadores internacionales. Aproximadamente el 70% ya ha sido censado. Según Jorge García Guerrero, subdirector del INE, quien además explicó que habrían ocurrido estos eventos o estas cosas. Determinar el día exacto en el que iba a llegar un censista no es posible. Si hay un periodo que se detalla en la página web, pero en el trabajo previo, esa planificación se podría alterar, añadió. El subdirector mencionó que los censistas recorren su área de empadronamiento en el orden de la programación. Si la vivienda de enfrente fue censada, es probable que esa área pertenezca a otro encargado de levantar la información. O sea, cómo se repartían las casas. Oye, créanlo, qué poca capacidad de gestión, qué poca capacidad. Siempre habrá un censo de viviendas con personas ausentes, dice. A esto le llamamos la omisión y hay que cuidar que no crezca. Pero si vamos a contar casas y no gente, ¿de qué vale? Ah, claro, censo de viviendas, claro, sí, es cierto, qué bobo. Sí, pero vamos a terminar con más casas que gente. O sea, chúticas, se van de puñete en el partido. No, cuidado, cuidado. Pero luego del empadronamiento llegará un nuevo censista llamado Recuperador para obtener la información de las viviendas con personas ausentes, aplicando nuevos mecanismos. Hay momentos posteriores en los que se puede recuperar la información, pero eso hay que intentar que sea mínimo, detalló el subdirector de la INEC. García señaló que se han abierto nuevamente el censo en línea, una modalidad que se amplió en octubre. Yo no sabía, no sabía. Se requiere de un código único para la vivienda que es entregado por el censista. El ciudadano debe activarlo en 48 horas. Vea, como todas las cosas que están pasando con este gobierno, demasiada inseguridad, demasiada poca información, irónicamente ambigüe lo que acabo de decir, pero con un gobierno que no tiene credibilidad, vea, yo prefiero cuidarme y no dar papaya. Lo siento si paso de malcriado.